¡Eh! ¡A ti es tú! Vamosmudidos, vamos Vamos a cabeza, vamos, vamos a cabeza, dale, dale A todos, dale, a todos, que uno es tu sueño Dale, dale, a todos, dale ¡Aú, aú, aú! ¡Aú, aú, aú! Apretadito los volantes. Les va a quedar espacio ahora, va a quedar espacio pa' ir. ¡Pesca, pesca! Apretadito los dos, en fondo. ¡Gracias!